¡Hola chicos y chicas! Bueno, estamos una vez más aquí en el canal con una nueva receta. Esta vez les traemos lo que son quesadillas, quesadillas mexicanas. Yo, bueno, las voy a hacer de pollo, para ello vaya a necesitar el pollo. Ya lo tengo adobado, pero si ustedes quieren simplemente le echan un sazonador que es para pajitas. Pero solamente un poquito porque la verdad es que pica. Yo no soy muy amante al picante, entonces yo le echo solamente un poquito. O si no, simplemente lo hacen con lo que ustedes le han echado al pollo para adobar. Yo le voy a echar un poquito, como les digo. Luego necesitaremos queso, ya luego lo derretiremos, más las tortillas, un poquito de cebolla y, bueno, sal y aceite. Entonces les voy a enseñar ahora el proceso. Bueno, vamos a empezar. Aquí ya tengo el aceite calentándose. Cuando la sartén calentándose, les voy a poner la cebolla. Voy a esperar un minutico y le añado el pollo. ¡Suscríbete al pollo! Voy a echar como les digo el sazonador para pajitas. Es de barbacoa, se me olvidó decirles que es sabor a barbacoa. Voy a bajar el fuego. Un poco de sal. Como les digo, el pollo estaba previamente adobado, entonces no necesita mucho, muchas especias o muchas, mucho sazón. Han pasado unos 3 minutos desde que les enseñé la última vez y ya prácticamente está el pollo. Los hice en cuadritos, como ven, en trozos pequeños para que sea más fácil de manejarlos en la tortilla. Aquí los estoy cortando un poquito más, pero ya está. Así queda el pollo. Bueno, y ahora vamos a empezar a montar, hacer las cefadillas. Bueno, aquí como ven, tengo otra sartén diferente. Esta es más plana para poder calentar la tortilla. Y bueno, tengo la tortilla aquí calentándose. Lo voy a poner en bajo, en 3. Hice pico de gallo que se lo voy a poner dentro de la tortilla. Y bueno, ahí se está calentando. Lo que voy a hacer es que voy a coger este es queso cheddar. No olvide mencionarles antes queso cheddar y tengo queso mozzarella. Le voy a echar de los dos porque me gusta la mezcla de los dos. Como si os voy a empezar con el queso. Un poquito, porque luego le tenemos que poner por encima también. Así mezclado los dos para que le de ese sabor. Ahí se está calentando. Voy a echar el... Le voy a echar el pollo. Y le voy a echar el pico de gallo. Que si no lo han visto la receta, no saben cómo hacerlo. Pueden ir al canal. Ahí va a estar la receta del pico de gallo. Así. Y volvemos y le ponemos que es encima. Para que se pegue la tortilla. ¿Sí? Y esto queda espectacular. ¿Vale? ¿Se ven? Lo cerramos. Así. Así lo cerramos y dejamos que se derrita el queso para que se pegue. Bueno, ahí ya la estoy haciendo. Voy a dar la vuelta. ¡Qué rica quedó! Esta quedó bien llena de pollo. Por eso la ve tan alta. Ahí poco a poco. Poco a poco la dejo a que se vaya derritiendo el queso. Y que se vaya tostando la tortilla. Tengo a fuego medio-alto. Y lo voy chequeando cada dos por tres. Ahí ya más o menos está. Y aquí este es el resultado. Me salieron cuatro quesadillas. Y bueno, yo lo que hago es que las corto a la mitad. Y después las vuelvo a cortar a la mitad. Para que me queden cuatro pedazos iguales. ¿Sí ven cómo se escucha? Bien crocante, miren. Miren cómo queda esto por dentro. ¿Sí lo ven? A ver que se enfoque la cámara. ¿Sí ven lo crocante que se ve? Bueno. Y tengo aquí las salsas que es guacamole. Hice guacamole. Hice, perdón. Compré sour cream. Que es el suero crema de leche. Sí, suero crema de leche. Y hice lo que es el pico de gallo. Que fue lo que le puse adentro las quesadillas. Y eso fue lo que me sobró. La próxima vez sé que tengo que hacer más. Y bueno, aquí esta es la presentación. Lo que hacemos es que cuando comemos, pintamos de la salsa que queramos. Y así comemos las ricas quesadillas caseras y muy fáciles de hacer. Esperemos que les guste, que les haya gustado la receta. Es muy sencilla de hacer y muy rica. Y bueno, que compartan la receta con sus amigos. Que se suscriban y que le den me gusta. Y comenten cualquier otra receta que quieran que hagamos en los comentarios debajo del video. Y nada, muy feliz de haberles compartido esta receta porque a mí me encanta bastante Alex también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!